Fue previo a la firma de un convenio de cooperación entre las Naciones Unidas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, reveló ante los medios la situación actual del Instituto, una entidad sumida en la crisis con deudas y deudores que no le permiten salir a flote. El Seguro Social se come sus ahorros, un proceso de desinversión de más de 5 mil millones de dólares de los ahorros de nuestros fondos. Durante los 10 años del correísmo pretendieron que el patrimonio de los afiliados, jubiliados y pensionistas siga siendo caja chica de los gobiernos de turno. En el área de salud, la deuda del Estado Ecuatoriano con el Instituto bordea los 3 mil millones de dólares, lo que a deuda el IES a prestadores suma en promedio 900 millones. Con los privados, con Solca, con la Junta de Beneficencia. Las pensiones no distan de esta situación, con gastos que superan los ingresos mensuales. Se genera un ingreso promedio mensual de 258 millones en el fondo de pensiones. Y el gasto promedio mensual es de 368 millones de dólares. Para los trabajadores es preocupante los mecanismos que pueda adoptar el Estado para solucionar el desfinanciamiento del IES. Para incrementar los años y los aportes a los afiliados, jubilados y pensionistas de nuestro país. No puede ser posible que quienes no hemos sido los culpables de cómo se ha manejado el Instituto de Seguridad Social, hoy seamos los que afrontemos esa situación. A estos montos se suman una serie de alertas que complican aún más la situación. 1.400 millones de dólares de la cartera de recaudación. Una pérdida por procesos de compra y gestión de medicamentos que alcanza los 400 millones. E incluso 17 millones de dólares de obligaciones en mora de servidores públicos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.